Dios Suelta Dame un besito para la suerte Voy a hacer que de la vida tú te revuelques A la cara Se la pasa conmigo y no es real hasta la muerte No es real hasta la muerte Lo voy a volver a matar, Rubensito, suerte No sacaron mierda que le voy a dar muerte Esperen esta vida, no vuelvas a envolverte No vuelvas a envolverte, tú qué vas a hacer Cambia tu vida, vuelve a renacer Déjale, tatúate la piel, mire a ese maldito demonio La sangre de Cristian tiene poder Y tú tienes que ver en este rapear Tú me ha ganado que ha sido cheder Quiero anochecer En esto de rapear, acá no lo voy a coger Él no deja de fumar, él no deja de hueler Ya le dije que está pasando hambre y se va a desaparecer No podía coger a una mujer Su mujer pretendía que yo sí le iba a meter Yo quiero fumar, yo quiero hueler No voy a cambiar hasta el amanecer Pero igualito, yo soy el tercer El que te va a matar, el que te va a coger A mí nadie me coge Yo cuando me hago la paja, tú la esperma la recoge Mejor que desaloje, no voy a decir que esa nalga es tuya Mira, mira, mira Ahí se pone el medio maricón Viste como es que se pone la improvisación Que quiere hueler, que quiere un condón Que quiere ca... Que quiere dormir colchón Tiene que dejar la masturbación La drogadicción La inyección Porque da el culo por un blon Por eso es que está cachetón Y que por eso es que está cachetón Este maldito parece riquirricón Claro que sí, se acuesta en el colchón No se hace la paja, ese parece un calzón Yo no parezco canciones Él se las pasa pendiendo el diablo con los masones Se querió fumar las piedras que yo tengo en los riñones Y que para fumar de las de los riñones Maldito, las improvisaciones Este loco sí se pasa de piedrero Que es capaz de la vida por... Tú no saliste del closet ni del armario Tú saliste del ropero Pero bueno, yo lo quiero Y tengo que darle mi dinero Porque si no, se va a tener que fumar puro cuero Yo también te di mi dinero cuando tú estabas trabajando en la esquina el verdulero Maldito, dé a los piedreros que yo te compré las bolsas, hueputa periquero Este es un guabulo peruquero Le gané, lleno lleno El maldito este es un médico monero que para comprar creepy me roba mi yesquero Mentira, yo no le robo el yesquero Y que para vendérselo aquí el sedanero Tú estás caro que yo soy el primero que era hacerlo como yo Pero anda que es un hueledero Yo no sé lo que pretende Que robaste mi yesquero el viernes Y le robaste a mi hija lo que le tenía guardado para diciembre No se lo robé Yo se lo mandé, tú se lo querías quitar y le mandé un bistec Claro que sí, porque no quería comer Claro que sí, porque ella quería hueler Coño que la creo Yo te voy a decir Orsa Este bicho a Santa Claus cuando llegó el 24 le robó la bolsa Y que le robó la bolsa El maldito lo agarraron por allá en la tienda del Corsa Cuando lo agarraron le dijeronme en Orsa Y lo cogieron y lo pusieron a mover en Corsa Este bicho me la fuerza Se la pasé cogiendo vaca por el Orsa Eso es el llano El hermano una vez estaba cogiendo una morsa Eso es el llano Este de Caracas donde se crían chivos Donde no hay vaca Donde hay puras ratas Donde huele toda mierda Todas plantas cloacas Yo soy de Caracas Donde la gente mata Los niños andan con un aca Las mujeres ya quieren matraca Guanares Pura vaca Guanares pura vaca Y allá tú te acostaste y te dormiste Y hasta te pesta las patas Maldito Porque viene de Caracas Donde todo huele a miel de puras cloacas Mentira Yo tengo los pies blancos Y siempre me he hecho mi terco Cuando rapeamos yo este parto Me quería robar lo que tenía del barco Mentira Este maldito se robó un barco De puro huevo Y se lo metió en el arco Tú estás claro que yo soy el impacto Quiero hacerlo pero este es el doble asalto El doble asalto porque soy sincero No hables de asalto No eres pistolero Tú más bien No eres culo